Te presentamos el resumen y resultados de Raw 7 de Octubre de W24, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con el ingreso de un CM Punk que se encontraba realmente agotado. Hablaba de que el show que dio en Bad Blood fue único e inigualable, pero no se encuentra en condiciones de poder luchar. Y manifestó de que estaba agradecido con sus fans y también con los que nunca lo han apoyado. Dijo que se mantendrá descansando por un buen tiempo, pero pronto volveré. Y luego de esas palabras picantes, aparecía Seth Rollins y tuvieron un cariño emocionante. La WWE ya nos debe este combate. Vamos a hacer con el 2025. Y aparecía Seth Rollins para mencionar claramente de que ante su ausencia, pasaron cosas locas. Entre regreso de La Roca, Cody Rossi anió a Roman Reigns y mandó un mensaje muy claro y vigente a Bronson Reed, retándolo oficialmente a un combate. ¿Y quién elige el lugar? La hora, la fecha. Y obviamente esto, la gente se puso como loca, emocionado por este gran anuncio. Luego, Jey Uso aparecía y se notaba claramente un careo un poco ácido entre Rollins y el actual campeón intercontinental. En un combate demasiado rápido, Jey Uso ha derrotado a Cyber Boots. Pero cuando quería darle la mano como señal de respeto, Cyber Boots se negó. Obviamente Coffee Kingston también se quejó de eso. Luego aparecía Brons Reigns atacando con una super lanza a Jey Uso. Al parecer, busca una revancha por el campeonato intercontinental. El Miz le dijo a Coffee Kingston que ya no hay el equipo de la asombrosa verdad. Y obviamente que Aaron Gross también metió un poquito de cizaña a este ex equipo. En un gran combate también, Seamus se enfrentaba a Pip Dunn. Definitivamente, lucha de cachiporras dio mucho que hablar. La experiencia estaba en Seamus, pero Pip Dunn, la verdad es que los dos amigos de los peleadores callejeros, se dieron por todos los lados. Al final de cuentas, sacó un poquito de ventaja Pip Dunn, pero con los brazos atados de Seamus, poco pudo hacer. Con el movimiento final de Seamus, se tumbó a Pip Dunn y se llevó una gran victoria. Sami Zayn le dijo a Coy Rose, te enfrentarás conmigo en Crown Jewel, asegurando de que derrotará esta noche a Gunter por el campeonato mundial peso pesado. El equipo liderado por Katana Chains, Katie Carter, Laura Valkyrie, Selena Vega y Natalia han derrotado al equipo de Sona Deville. Y estas luchadoras creo que buscan protagonismo próctamo por el campeonato mundial femenino. Cerramos con Gunter, Sami Zayn lucha por el campeonato mundial peso pesado masculino. Pero Sami Zayn motivado, salió con todo a tumbarse al campeón. Pero la verdad es que hasta la mitad del combate, Sami estuvo realmente con ese fuego, pero después se apagó. A pesar de que tuvo oportunidad para tumbárselo, Gunter se levantó rápidamente y eso fue lo que motivó a que Gunter retuviese el campeonato. Con el poder que tiene sus lazos espectaculares, retuvo el campeonato y sigue siendo campeón. Cerramos así la noche de Raw. Pero, ¿qué te pareció el show? Que no te le pongas en relación. Deja tus comentarios. Si te gustó el video, puedes dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de David W. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!